Música Muy buenas a todos, tenemos aquí un nuevo vídeo de Growcastle Y esta vez estamos en un vídeo de una actualización por fin Hacia tiempo que no se acaban la actualización Ya sabéis que me gusta subir los vídeos de actualizaciones Hacia tiempo también que no subí un vídeo de Growcastle Ya que el anterior vídeo no fue muy apoyado Es el mejor equipo para la campaña, así que yo os recomiendo verlo Y bueno, aquí tenéis mi clan como siempre Que lo podéis entrar Ahora mismo ha empezado otra nueva temporada Así que pues vamos bastante mal de rondas Yo tengo que hacer waves Y estos días pues no he estado en casa Y he tenido bastante poco tiempo Así que bueno, vamos a empezar Primero, hay que buscar un héroe para sustituir por Zeus Yo sinceramente elegiría sustituir al Bazookaman Porque la verdad es que no lo veo muy útil Y vamos a comprar a Zeus Aquí veis a Zeus, las habilidades que tiene Y tengo para ascenderlo, para subirlo O sea que sin ningún problema Vamos a seguir aquí dándole oro Ya no podemos darle más Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser promocionarlo Vamos a mirar a ver cómo promocionarlo Esto es una cosa muy importante Aquí, Gris Thunderbolt 7 Volts, o sea 7 ticks Y esto es una habilidad pasiva Skill Cooldown Speed O sea, el cooldown baja al 232% por cada 5, o sea durante 5 segundos Esto parece que está bastante guay Y yo creo que está bastante mejor que la otra skill Aquí lo que hace es aumentar el daño Así que yo creo que sinceramente lo vamos a dejar así Lo tengo a nivel bajo Lo sé, soy consciente de ello Pero no pasa nada Vamos a jugar con Zeus así Para que veamos cómo funciona Yo también lo tengo que ver Porque todavía no sé cómo funciona Y bueno, si tenéis algún consejo o algo de más Pues me lo podéis decir en los comentarios Vale Tenemos dos Héroes Dos defensas Como queréis llamarlo De rayos Bueno, tres Tenemos A Thor Tenemos a Zeus Y tenemos el Tesla La verdad es que está bastante guay Porque a ver Estaba Thor en el juego Y evidentemente tenían que meter a Zeus Y bueno, supongo que metan a más dioses O héroes O defensas O demás Con nombres de dioses Nos está haciendo bastante daño Ahora mismo este equipo Es uno de los de farmeo Que está bastante guay Está un autobattle Farmea Perfectamente La verdad Pero bueno Teniendo en cuenta que no estoy tirando Ninguna skill ni demás La verdad es que está bastante guay Y Tenéis que saber que Lo del cooldown este Pues está muy Pero que muy guay Porque Hay que tener en cuenta Que el cooldown es una cosa Que te para bastante Y que te impide Mucho Así que vamos a ver Cómo funciona Más bien lo del cooldown Porque sinceramente Os digo la verdad Skill cooldown Speed 232% For 5 seconds Esto es como una habilidad activa Quick search Que vale 20 Vale esto Every 4.5 seconds O sea cuando tira la habilidad Lo que hace es Reducir el cooldown Eso está muy guay Porque es como si fuese Un Uno de estos de la bata blanca Un white Wizard Que lo que hace es reducir el cooldown Pero Simplemente Pues es un Zeus La verdad es que Que reduzca el cooldown Está muy pero que muy guay Es el skill cooldown Y ahora Lo que hacemos Es cargarnos A todos estos Sin ningún problema La verdad es que Sinceramente Héroes con utilidad Hay pocos Ya sabéis que bueno Que si tenéis los Tres magos El mago del medio Creo que era Pues es el que recibe Como si fuera un bonus De daño y demás Y si tenéis los tres arqueros El del medio Es el que recibe también Un bonus O los que están cerca Eso está bastante guay La verdad es que yo creo Que tendrían que poner Un bonus Con todos los De su grupo Por ejemplo Con las brujas Que tienen un bonus Y lo dan Evidentemente Porque si tienes Todas las brujas Juntas Pues Te dan más Más O sea Por ejemplo Menos cooldown Más daño Y demás Que está bastante guay Vale Vamos a cargarnos A todos estos Y la verdad es que Zeus está bastante Fuerte Con los rayos estos Que va tirando De vez en cuando Y ahora Pues simplemente Nos cargamos A todos estos Sin ningún problema Vale Y de vez en cuando Estos rayos que tira La verdad es que Mejorarlo Está bastante guay Porque lo que va a hacer Es hacer muchísimo más daño Y hacer que defendamos Sin ningún problema Esta actualización No tiene nada más Que Zeus Y bugs Corregidos Y algún Alguna pues Algún arreglo De equilibrio Y lo demás En la descripción Tenéis un chat De discord De este juego Sobre este juego En el que podéis hablar Conmigo Y bueno Pues me podéis hablar Por si acaso Estáis en mi clan O queréis uniros Y bueno En fin Espero que os ha gustado El vídeo Como siempre Que le des a like Que te suscribas Si no estás Y nos vemos En la próxima Adiós Y no Gracias por ver el video.